Los trabajadores del sector de la industria alimentaria de la pesca en Cienfuegos estamos convocados este primero de mayo a participar de forma pasiva con toda su familia en este desfile, desfile que promete ser de muchas expectativas, desfile que promete ser de mucho colorido. Nuestros trabajadores están con mucho entusiasmo, nuestros centros laborales están formados de muchas iniciativas propias y diversas con relación a estas fechas. Hemos realizado para organizar este bloque que debe quedarnos muy bien plenarias en el sector nuestro donde ya cada cual sabe dónde tiene que desfilar y cómo hacerlo. El sector de la industria alimentaria de la pesca está conformado en el municipio de Cienfuegos por varias empresas y UAB. Cada empresa va a llevar lo que ellos consideren que represente a lo que ellos desarrollan económicamente y que pueden estar identificándolo, por ejemplo, la cubana del pan, la epia, la empresa pesquera, cereales, que es el molino que tributa a más del 50% de las provincias del país la harina que se produce en el pan y diversas producciones. Y entonces eso los tiene muy motivados porque además le hemos exigido a nuestros trabajadores y dirigentes sindicales cosas nuevas y novedosas. Vamos con todo, vamos con todo, vamos con todo.